Para nosotros fue muy importante, un acto muy importante hoy poder colaborar con las escuelas de islas y también con la del territorio, pero fundamentalmente desde este lugar pedir que la provincia de Buenos Aires y nosotros no tenemos ningún problema en colaborar con las escuelas, pero queremos que primero haga la responsabilidad mayor, la suma la provincia de Buenos Aires y nosotros por supuesto vamos a colaborar. Creo que la escuela pública es fundamental para la inclusión social, para la contención, para la integración y bueno, nosotros vamos año a año perdiendo en San Fernando matrícula en la escuela pública, hoy casi estamos en 50% de chicos en la escuela privada y 50% de chicos en la escuela pública. Entonces yo creo que es importante mejorar la escuela pública porque eso también ayuda el día de mañana a bajar la violencia, a integrar, a tener un distrito más parejo y bueno, y que todos tengan mejor calidad de vida. Los municipios también tienen muchos problemas serios, realmente con lo que está estimado de un ingreso, de un aumento de coparticipación del 20%, creo que los municipios van a tener graves dificultades en el 2016. Así que bueno, está todo para conversar, creo que es un gobierno nuevo, también hay que darle el tiempo para que implemente las medidas, para que conozca bien cómo está la provincia y bueno, y ayudar en todo lo posible, porque que le vaya bien al gobierno nacional, provincial, también le va a ir bien entonces al vecino de San Fernando. Estamos muy felices porque estamos mandando a jardines de islas, mobiliarios, grupos electrógenos, juegos, que bueno, el intendente nos está acompañando con eso y la verdad era una necesidad para todos estos jardines, estamos contentos. Hoy se recibió ventiladores, juegos didácticos para el parque, mesas y sillas. Sirve para renovar equipamientos, para el bienestar de los chicos, más que nada los ventiladores en esta época, y bueno, el parque para que lo puedan disfrutar bien. Hemos recibido en el día de hoy tres mesas para el jardín, para la sala de la multiedad, la sala multiedad del jardín, 25 sillas, el generador que tanta falta nos hace, el juego, el mangrullo y el tobogán que finalmente llegó y estamos felices por eso. Muchísimas gracias por esta movida, por pensar en la isla de San Fernando también, así que muchísimas gracias, muy agradecida. Esta inversión es de 600.000 pesos, pero es una inversión en sí en el monto no real, porque hoy debe superar el millón de pesos porque los juegos están comprados ya hace un semestre, así que eso aumentó bastante. Nosotros a través del Consejo Escolar, a través de la Secretaría de Educación, estamos permanentemente en contacto con las escuelas públicas, lo que la escuela pública necesita y el municipio pueda responder, estamos como estuvimos presentes durante los cuatro años.